Buenas tardes a todos, ¿me están escuchando? Bueno, se puede escuchar, se me escucha, gracias. Bueno, bárbaro, ahí me están contestando, bien. Si no pueden o no quieren, es igual prender los micrófonos, yo tengo acá al lado el chat, me pueden ir contestando por ahí, no hay problema. Si viene en el grupo, a ver, déjenme ver, si viene en el grupo hay muchos más inscritos, me parece posiblemente se vayan uniendo ahora en los próximos minutos, no hay absolutamente ningún problema, me parece bien, por respeto a ustedes, dar comienzo ahora. Sobre todo porque con industrial tenemos la cuestión de que no nos favorecen demasiado los horarios. Los lunes tienen clases muy tarde, hasta las 11 de la noche, y los jueves no tienen dos horas seguidas, ni siquiera una hora y media, es hasta las 18.20. Yo, antes de darles la palabra a ustedes, de que empiece Mauricio con algún problema, quería hacerles una pequeña introducción para salvar algunas dudas que me he dado cuenta que no todos tienen en claro. Y me parece que en este momento ya se hace necesario, esta conversación que voy a tener ahora, generalmente la tenemos los primeros días de clase, pero de clase presencial, como este fue un año atípico, nos agarró un poco de sorpresa a todos, lo voy a hacer ahora. No pasa nada, pero creo que es necesario. Díganme, díganme si están viendo el pizarrón. Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, lo primero que quiero dejarles en claro, qué significa el... Perfecto, ahí me está contestando. ¿Qué significa en el nivel universitario ser regular? Pero es importante que lo sepan, porque encima cambia muchísimo el concepto de secundaria a universidad y entre universidades. Recuerden que ustedes están en la tecnológica, no me rayen el pizarrón, por favor, no me importa quién lo hizo, pero quién lo hizo, saquen esas rayas. Bueno, entonces, el tema es así, se los hago simple, ustedes después si no entienden me preguntan. Ustedes quieren ser ingenieros industriales, no recuerdo exactamente en industrial cuántas materias son para ser ingenieros. Cuando yo cursé en mi plan, que yo soy ingeniera metalúrgica, egresada también de acá, igual de la misma institución que van a ingresar ustedes, yo tuve 51 materias en mi plan. Ahora ustedes creen que parecen menos, en realidad no son menos, es solamente relativamente ficticio, porque por ejemplo cuando yo cursaba, álgebra era una materia y geometría analítica era otra. Ahora es una zona, son dos en una. Pero no ese es el tema, el tema es que, supongamos, voy a poner a modo de ejemplo, que ustedes tengan que rendir 40 materias, más el proyecto. ¿Ustedes cuándo van a recibir el título de ingeniero? Cuando tengan cada una de esas 40 materias aprobadas. Obviamente el proyecto de parte, no me dedico ahora al proyecto, me dedico a las materias. Entonces, el tema es cómo hacen para aprobar la materia. Bueno, para aprobar la materia tienen que cumplir algo que se llama promoción, o promocionarla, ahora ya les explico de eso qué es. El tema clave está en que en esta facultad, en realidad en toda la universidad tecnológica, esta no es una universidad, es facultad que depende de una universidad que tiene sede en Buenos Aires. Para la universidad tecnológica toda, independientemente de qué facultad regional la integre, la única forma de acceder a esa promoción que les permite aprobar la materia, es siendo regulares. Esta universidad no tiene régimen de libre, salvo en un par de materias de inglés, que tampoco me voy a meter ahora porque son excepciones, no tiene régimen de libre. Entonces, la clave está en cómo acceden a la regularidad, pero la regularidad es algo de lo que se tienen que ocupar, porque si ustedes la regularidad no la alcanzan, no pueden acceder a esa modalidad de examen que les permite acreditar que la física 1 ya está aprobada, y para ustedes se terminó una materia menos. La regularidad no se alcanza durante el año, como en la secundaria cuando ustedes dicen soy alumno regular de quinto año, ciclo superior. No, no es así. Ustedes son ingresantes, ninguno es regular en física 1. La regularidad tiene que figurar en un documento donde, en el caso de industrial seríamos Mauricio y yo, los profesores que les toquen en cada materia, en física 1 seríamos nosotros dos, presentamos una planilla firmada y autenticada por las autoridades del departamento, o sea que es un documento que diga, a ver, agarro uno, que yo por ejemplo, que Andrés, no, está regular. Eso ocurre en una determinada fecha. No sé qué va a ser este año, capaz que este año nos diga en diciembre. Yo les digo, en condiciones normales que nosotros conocemos, de haber sido los dos, como dice yo, estudiantes ahí, y de tantos años de docencia, siempre fue en noviembre. No les puedo decir el día porque generalmente es una semana. En esta semana se presenta la regularidad. El tema de la regularidad es importante porque, por dos motivos, primero, si no son regulares, no pueden acceder a rendir esa modalidad de promoción, rendir la materia. Y segundo, porque ustedes pueden no rendir la materia, o sea, no promocionarla, y estando regulares pueden seguir cursando otras materias en segundo y tercer año. Fíjense qué importante es. Entonces, no es algo que a ustedes les tiene que quitar el sueño, no es debido a muerte, pero sí es algo que les tiene que interesar, porque la regularidad realmente la tienen que alcanzar. Entonces, con la regularidad... ¡Ay, me muero! Tenía la goma, pues. Vuelvo a escribir. Regular. El que es regular... A ver cómo lo puedo... Así, lo voy a poner así. Puede acceder a la condición de promoción. Puede acceder. No es que promueve automáticamente, ¿eh? Es el paso inicial para decir, bueno, a ver... Santiago Espinoza, ¿está regular? Perfecto. Puede acceder a la promoción. Recién ahí está habilitado para rendir. La promoción se alcanza de dos maneras. Con algo que se llama examen final, que tampoco los tiene que asustar. Tengan cuidado todos los que escuchan. Escuchen a los profesores, que son los que más los apoyamos. Tanto Mauricio, como yo, como Mariano, la otra especialidad, como Juliano, rendimos el 100% de las materias de examen final. Todos los profesores que ustedes tienen, todos, tuvieron el título rindiendo examen final. Y estamos todos vivos y sanitos. O sea, que no es una modalidad mala. Lo que pasa es que es distinta. Muchas veces, como no conocen el sistema, sobre todo los que son más chicos, entran a la facultad pensando que rendir examen final es como llevarse la materia, pero nada más lejos de la realidad. Todas las materias se aprueban con examen final. Lo que pasa es que, una vez que ustedes alcanzan la regularidad, recién ahí, pueden decir, bueno, a ver, alcanzar la regularidad es conocerla en un 40%, pero yo tengo que acreditar que cuanto menos la sé en un 60% toda, cuanto menos, para decirla tengo aprobada. Entonces, significa, me pongo a estudiar con más profundidad. Si lo hicieron durante el año, pueden ahí mismo rendir el examen final. El tema es que conozcan la materia. Recuerden que van a ser ingenieros. La otra modalidad es la que se llama de promoción continua. No, ¿cómo es, Mauricio? ¿Cómo era el nombre? No, directa. Era directa. ¿Cómo es el nombre? Promoción directa. Promoción directa. Bueno, la promoción directa hace tres años que está. 2017 y 2018 y 2019. Digamos, ese sería el cuarto grupo a la que esa modalidad puede acceder. Lo único que cambia de la modalidad de examen final es que, pero en esto también presten atención, en el sentido de que no se confundan de todo lo que escuchan que uno dice que otro dice. Escuchen lo que les decimos. No es ni mejor ni peor, es distinta. Cada uno de ustedes, hay chicos que dan examen final y es brillante. Algunos que promueven por promoción directa después de mucho preparatorio y con ensay justo. Quiero decir que ninguna es mejor que la otra. Depende de las posibilidades de cada uno, de la organización familiar, de los tiempos de estudio, de los tiempos de trabajo. En la promoción directa, la diferencia es que el examen final se divide en partes. De ahí el nombre de parciales. ¿Cuántas partes? Bueno, antes teníamos un reglamento, ahora este año ni les adelanto nada porque no lo tenemos ni en claro nosotros con todo lo que estamos viviendo. Tampoco importa cuántas partes, porque en definitiva pueden ser ocho partes o pueden ser dos. Cada examen, cada parcial que ustedes tendrían para promover, y siempre ha sido así, contiene los temas anteriores, porque como es un símil de examen final repartido en el año, si ustedes quieren verle alguna ventaja, la ventaja que tiene es que les permite ir estudiando en forma parcial. Pero parcial no significa que el parcial anterior es borrón y cuenta nueva. Cada parcial contiene problemas integradores de los anteriores, porque equivale al examen final. Ahora, los parciales estarían acá. Nosotros hasta ahora no tomamos parciales. No sé por qué siempre nos escriben de parciales. No tuvimos parciales todavía. No me adelanto más porque yo creo que ustedes este año a la promoción directa van a poder acceder. Lo que pasa es que nosotros lo estamos pensando. Lo que pasa es que todavía no tenemos tampoco directivas claras. Pero de todas maneras, ustedes son ingresantes, si hablaron con recursosantes, se los pueden decir. El año pasado, los parciales comenzaron mediados fin de junio. O sea que si hubiéramos estado en condiciones de cursada presencial, tampoco todavía estábamos hablando de esto. ¿Es así o no, Mauricio? Es así, es así. Bien. Esta aclaración la hago para bajarles un poquito el nivel de ansiedad, porque nuestra intención, por lo menos yo hablo por física, pero creo que es de todos los docentes, es ayudarlos. Pero ayudarlos en todo sentido. ayudarlos dándoles las posibilidades y no negándoselas por la situación que vivimos, que es difícil para todos, pero también permitiendo que el que promueves, porque la materia la conocen, iguales condiciones de situaciones presenciales, porque ustedes no se olviden que van a ser ingenieros. Yo ahora entonces me voy a dedicar a la regularidad, tampoco, yo ya les había dicho, pero también para salvar algunas dudas. Este año la regularidad se flex... ¿Qué pasa? A ver, con el régimen de promoción directa, los docentes tenemos que observar un poquito más al alumno. Entonces, ¿qué pasa? En situaciones de clase, se hacía fácil o más fácil que ahora observarlo, porque estábamos en clase, nosotros, les puedo asegurar que hasta sabíamos nombre y apellido de cada uno, donde se sentaban, es muy característico de los docentes eso, y del alumno vivenciando situaciones áulicas. Entonces, con el tema, por ejemplo, en mis clases, pasar pizarrón, que yo, a ver, Mauricio Ramírez, te agarro vos, Mauricio, pasar pizarrón, contestá tal pregunta, nosotros nos dábamos cuenta de cómo nos iban siguiendo, y cuando no nos seguían, se lo decíamos directamente, no estás estudiando, no estás entendiendo, ¿qué no entendés? Como ahora se nos hace... Entonces, entonces, esto viene a cuenta de que hace unos años, nosotros siempre pedimos la carpeta como prueba de que estaban siguiendo la materia, y dejamos de hacerlo, porque en las condiciones en que estábamos dando clase, los veíamos en clase, entonces, nos resultaba prácticamente innecesario, el año pasado con los chicos, la cantidad que tuvimos en el año, que realmente no eran muchos, hasta los apellidos nos conocíamos, entonces, este año no lo podemos hacer, entonces, el tema de la carpeta, es nada más ni nada menos que eso, nosotros poder constatar de que ustedes la están siguiendo para la regularidad, pero al mismo tiempo es un elemento didáctico, didáctico, porque si ustedes la hacen bien, directamente después, para el final, sea este o este, le importa cuál de las dos instancias estudian de ahí, nada más la aclaración que les hice, es que, no le pedimos de toda la materia, porque les va a resultar a ustedes, demasiado extenso, pero ojo, que hay temas como mecánica de fluidos, que no se los exigimos a la carpeta en la entrega, pero sí, forman parte de la evaluación que van a tener, y la carpeta, tampoco les tiene que quitar el sueño, como muchos mails que he recibido, que si hacen teoría o práctica, separado, si la hacen junta, si en qué color escriben, no tiene importancia eso, tienen que presentar una carpeta completa, sería mejor que vayan intercalando teoría y práctica, porque nosotros, no sé si se dieron cuenta, no hacemos una división tan taxativa, a cada tema, le ponen la explicación conceptual que después van a terminar estudiando, y abajo todos los problemas resueltos de ese tema, y si hasta ahora la tienen hecha y no lo hicieron así, la dejan como la tienen, y la empiezan desde ahora a hacer así. Y nosotros lo que queremos es, cuando volvamos, constatar de que cada uno de ustedes, aunque sea una vez, al problema, aunque lo haya transcribido, y no pensado, lo haya hecho, pero que haya trabajado algo de la materia, eso es a nivel de la regularidad. Y los cuestionarios, de los cuales ustedes llevarían hecho tres, muchos de ustedes lo vivieron como un gran drama, yo fui resumiendo del libro Cervo, y además de eso, debería transcribir los videos, y sí, Lautaro, porque, les cuento por qué, el video sustituye a la clase, el video en parte, porque les puedo asegurar que en clase, y también lo puede decir Mauricio, estaríamos al doble de contenido, al doble de videos. Un video, se los hacemos de 15 minutos, después tuvo el de estática, que era de 4, 4 y medio, es más cortito, porque es cortito el tema, pero pongamos de promedio 15 minutos. ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes transcribirlo? ¿15 minutos? ¿Lo miran y ya está? Díganme, a ver. No, exactamente. Yo, yo pienso que un rato más, porque hay que verlo, hay que pensarlo, hay que razonarlo, hay que saber que es importante y que no, es como sentarse a resumir un libro, a fin de cuentas, hay que ver qué se utiliza y qué no. Exacto, por eso nosotros, la cuenta que hicimos promedio, después cada uno le lleva más o menos, bueno, que por cada video de 15 minutos son 45 que le llevan a ustedes, promedio, puede llevar un poquito más, entonces se pueden dar cuenta que sería la mitad de una clase, y los otros 45 para uno o dos problemas, más o menos ese es el cálculo, ustedes están teniendo dos clases por semana, para que se ubiquen en el ritmo, de las cosas que les subimos, y que ustedes tendrían que estar pensando y estudiando, ¿eh? Entonces, los cuestionarios son tres, no, fueron tres hasta ahora, seguramente van a ser más, obviamente, depende de cuánto todavía estemos, en todo este sistema aislados, el tema de lo que les quería comentar, es que del último, dos cositas les quería comentar, y cierro con esto, ustedes, a muchos, no todos, lo vivieron como una gran angustia, por el tema de que se les tildaba, de parte de las autoridades, les hablo de autoridades, ni siquiera de departamentos, mucho más arriba, la secretaría académica, es decir, las autoridades, de más jerarquía de la facultad, como en muchísimas áreas, y especialidades, tuvieron dificultades similares, previeron, este nuevo sistema, que se llama CBG, espero que todos ya hayan entrado, no tenemos idea, si es más rápido o no, ellos nos dijeron que sí, porque tiene servidores más potentes. Eso por un lado, no les puedo asegurar, que va a ser perfecto, no tengo idea, pero, es lo que nos dijeron. Respecto de, de, que se les tildaba, ustedes lo vieron como una gran angustia, porque yo entiendo, que si hay alguien que estudió mucho, y cree que, hubiera respondido, más cantidad de preguntas, y hubiera sacado, no sé, pero que digo, un 8, un 9, sacó un 5, obviamente que se angustia, pero ustedes no lo tienen que ver así, pero nosotros lo vivimos exactamente al revés, porque si a pesar de, a pesar de las dificultades, de la gente que se presentó, que es, casi todos los matriculados, aprobó casi el 90%, nosotros llamamos aprobación a más de 4, entonces, como ese, ese cuestionario es para la regularidad, el que sacó 5, no lo va a recuperar, porque no le va a influir en esta nota, en esta, sí, le va a influir en el cumplimiento, eso sí, lo tiene que hacer, entonces, es importante que ustedes entiendan eso, ustedes, bueno, está bien, los angustió, que, en vez de, de sacarse 7 o 9, sacaron 6, 5, alguno, dos, no, algunas situaciones, pero nosotros no nos estamos fijando en eso, nosotros estamos fijando, cumplió, o sea, pese a las situaciones tan desfavorables, no, no podíamos creer la cantidad de, buenos resultados que obtuvimos, que realmente no fueron buenas las situaciones, y los pocos que se les colgó realmente y no pudieron hacer casi nada, o los que no pudieron entrar, tendrán en su momento recuperatorio, cuando tengan la semana que tengan todos los recuperatorios y los recuperan, lo importante de esto son dos cosas, primero, que ustedes rescaten las preguntas para ver cuántos habían, más allá que hayan tenido tiempo o no de contestarlas, aprobaron, bueno, ahora concéntrense, porque ojo, que del examen final, de promoción, no importa que sea directa o final, no van a ser así de sencillas las preguntas, algunos les habrán parecido difíciles, otros fáciles, no son de ese tenor, son del tenor de los problemas que nosotros le damos, y ahí sí van a tener que exponer, que explicar, y no son de solo un verdadero falso, entonces esos cuestionarios son para, a nivel de regularidad, para detenerse un poquito y decir, bueno, ¿conozco algo de la materia? como para decir, estoy regular, o sea, estoy en condiciones después de acceder acá abajo, esa es una cosa que quería comentarles, y la otra es que, en los próximos cuestionarios, vamos a tener en cuenta, el tiempo que lleva a cargar las imágenes, y es que hay imágenes, porque son solo preguntas, no, pero las imágenes llevan entre dos y tres minutos, cargarse cada una, entonces ese tiempo, se lo vamos a sumar, por cada imagen que les pongamos en la pregunta, pero no se crean que van a tener tres días para contestar, entonces tranquilamente, desde ese momento, se ponen a estudiar, a ver qué contestar, porque la idea de la pregunta es, en la mayoría, o sé o no sé, por ejemplo, no sé si les tocó a ustedes, pero había una pregunta, que era, el peso, es una magnitud, vectorial, o escalar, en un choice, eso no lo pueden dudar, que el peso es, es una fuerza, entonces es un vector, les vuelvo a repetir, que son preguntas, a nivel de regularidad, desde media hora, pueden tener 45 minutos, pero no van a ser tres días, ¿eh? Bueno, ¿qué significa eso en Rednau, menos claro? No sé qué querés poner, menos claro o qué. Que en el sistema, como copiaron páginas, y no es un sistema empezado desde cero, nuevo, copiaron las páginas del sistema viejo, están las cosas bastante más mezcladas, tienen, todavía no están los menú bien definidos, y eso, están las páginas medias mezcladas, no tenemos acceso a algunas cosas, pero andar anda más rápido, es más rebuscado, pero anda más rápido. Bueno, de lo que vos me decís, voy a revisar, porque eso no es difícil de controlar, yo puedo cambiar el orden, y veo que algo iba más arriba, le voy cambiando el orden, y los dejo ordenados, a cómo deberían ir. El orden que ustedes le pusieron, está mejor, pero para nosotros, en el sistema, para nosotros como usuario, está más mezclado encontrar las cosas, lo que ustedes subieron, al contrario, está más claro, porque está bien separado, por tema y todo, pero para encontrar las cosas, por ahí es más complicado. Sí, bueno, y finalmente, termino diciéndoles, que esto, no lo decidimos todavía, pero es muy probable, que en el próximo, la próxima vez que le subamos un cuestionario, te lo vamos a hacer a los 280, con cuatro preguntas, y diez minutos, y las cuatro preguntas son, ¿sos lindo? Sí, no, no tiene importancia, si contestan cualquier bardo, pero es nada más que de prueba, después lo eliminamos, entonces, ahí, ustedes pueden verificar, se tilda, pudimos entrar todos, no pudimos contestar, hoy llueve, verdadero o falso, cuatro preguntas, paz, que nos den a nosotros, un feedback, de cómo manejar el programa, ¿estamos? gente, va bien, bueno, entonces, no quiero perder, más tiempo, díganme si quieren preguntar, les quedó claro, ahora, al que no sabía todo esto, que no lo tenía bien en claro, ¿le quedó claro? ¿ustedes por ahora, todos, los que tienen realmente, que ocuparse, de ser regulares, porque con todas estas condiciones, que estamos viviendo, tienen que intentar buscarlo, oportunidad de cursar, el año que viene, segundo, después, además, ven cómo aprueban esto, pues, si son regulares, lo van a poder hacer, no sé, capaz que les pongan, un sistema de parciales extra, no tengo idea, realmente, tenemos, tenemos recibir la bajada, pero, por eso, apúntenle a la regularidad, bien, a la regularidad, apúntenle en todo, después, además, ven la promoción, no sé, ¿está bien? ¿podemos empezar la clase? Sí, sí, perfecto. Ahí vi lo que perdieron, no bueno, Andrés, pero yo las tengo, ¿eh? Ah, de 10, perfecto. Si alguno quiere, yo se las, se las, las tengo todas, todas, porque siempre las he guardado aparte, si alguno tiene duda, me, me pregunta, lo que no tengo, son las respuestas que dieron, tengo nada más los resultados, y el tiempo que les llevó a hacerla. De 10, listo. Bueno, listo, entonces, Mauricio, te dejo que empieces. Bueno, me gustaría agregar algo, Valeria, siguiendo con, un poquito para cerrar el tema que vos habías planteado, eh, es solamente decir que, bueno, tanto la carpeta, como los cuestionarios que nosotros les hacemos hacer, es a favor de ellos, es a favor del alumno, de ustedes. Nosotros, suponemos, y creemos, que estamos tratando con gente ya adulta, que estudia, y nosotros le vamos, eh, le vamos fijando como pequeños objetivos a ustedes. Fíjense que le decimos, bueno, esta semana damos esto, la otra semana tienen que leer de tal página a tal página, mirar tal video, eh, y ustedes tienen que, manejar la parte de autogestión, es decir, tienen que tratar de ir siguiendo la materia, al ritmo, en que nosotros, les vamos indicando, que como dijo Valeria, este ritmo es mucho más lento, del que lo hacemos nosotros, habitualmente. Eh, y que, de qué manera nosotros sabemos si ustedes siguen o no la materia, y de qué manera ustedes, sobre todo, se dan cuenta, si entienden o no. Y bueno, porque por ahí, entre tantas materias, se pierde de vista, o, o se les pasa estudiar, o, le dan más bolilla a una materia que a otra, entonces, eh, después hay conceptos que ustedes no los adquieren, y en algún momento, chicos, ustedes van a tener que rendir esto, ¿sí? porque ahora, es como dijo Valeria, esto es fácil, los cuestionarios son mucho más sencillos, de lo que nosotros, eh, tomamos habitualmente, pero en algún momento, ustedes, van a tener que rendir todo esto, y rendir todo esto, no es algo fácil, o sea, van a tener que estudiarlo, van a tener que aprenderlo, entonces, más vale, ir siguiendo el ritmo que nosotros les vamos pautando, porque eso es lo importante, que sigan el ritmo que nosotros vamos, planteándoles, y por eso les decimos, bueno, hagan la carpeta, contesten los cuestionarios, y eso les ayuda a ustedes, a darse cuenta, sobre todo, si entienden, o si no entienden, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos enseñando, y les permite, hacer en este tipo de clases, las consultas, ¿es así Valeria? No, totalmente, chicos, o sea, ahora no, no da para hacerles tanta historia, inclusive de la facultad, pero, mi profesor de física uno, vino el primer día, el día antes de las vacaciones, y el último día, y dejó siempre el auxiliar, que venía una vez por semana, prácticamente la preparé libre, la materia, nosotros, que tenemos tantos años de experiencia, como alumnos, y como docentes, tantos posgrados, tantas cosas, intentamos facilitarles las cosas, o sea, nosotros sabemos, qué tienen que saber, intentamos organizarles las actividades, para que ustedes puedan llegar, a resolver los problemas, que tienen, que les vamos a tomar, en definitiva, entonces, nosotros, para la regularidad, estamos, obligados, por reglamento, querramos o no, hacer actividades, y creímos, por otro lado, una de las cosas obligatorias, era la asistencia, qué asistencia vamos a tomar este año, entonces, frente a las dos cosas, el reglamento, y la flexibilización, creímos que esas dos, eran las más convenientes, bueno, listo, arrancamos, bien, perfecto, perfecto, Mauricio, presentas vos el Power, bueno, ahí lo, lo cargo, nosotros, queremos darle, un espacio consulta, pero como, a través de los foros, y los mails, algunas, ustedes nos anticiparon, entonces, queríamos empezar, con el problema, 11, de la cartilla, de práctica, todos, muchos, algunos, lo hicieron, o lo intentaron, yo por mi parte, encontré una posible solución, hay que admitir, que me gustó, bastante, lo encontramos, con otra compañera, pero no, la verdad que, es incierto, si está bien o no, para mí está mal, así que ahora, cuando vea el Power, lo voy a confirmar, bueno, adelanto, que no sabemos, si está bien o mal, porque, ahora Mauricio, les va a contar, que ese problema, tenía un problema, en el enunciado, claro, nosotros, lo que, lo que, planteamos, en, en ese problema, bueno, decía, una masa M1, de 10 kilogramos, está vinculada, una masa M2, mediante el arreglo de polea, y cuerda inextensible, lo que, en realidad, estaba planteado al revés, y estaba, redactado, de una manera confusa, el, el problema, entonces, por ahí, podía darse a, a confusiones, ¿sí? Entonces, lo que, bueno, perdón, Mauricio, te corto una cosa, el problema, que estaba mal, es que no coincidía, el enunciado, con el, con la masa M1 y M2, del dibujito, ¿está? Entonces, ustedes, para resolverlo, desvínculense del dibujito, les mandamos, que después se los vamos a reenviar, bien hecho, y guíense por la explicación, que Mauricio ahora va a dar, que es la forma, en que lo pensamos, cuando, se los dimos a ustedes, ¿está? ¿Está bien, Mauricio, eso? Sí, es así, imagínense, que lo que ustedes, tienen que calcular, es la masa 2, que está a la derecha, es decir, que está en el plano inclinado, digamos, fijamos ese criterio, para poder resolverlo, bien, bueno, entonces, vamos a arrancar, lo primero que vamos a analizar, es el diagrama, de cuerpo libre, fíjense, vamos a tomar, cada una de las masas, arranquemos con la masa 1, que es la masa de la izquierda, recordemos, que en el diagrama de cuerpo libre, se indicaban, las fuerzas que actuaban, ¿sí? ¿qué fuerzas actúan sobre la masa 1? bueno, tenemos, perpendicular al piso, la normal, ¿sí? que, ¿cuál es la fuerza normal? es la fuerza que está perpendicular al piso, y es básicamente la que lo sostiene, porque si no, se iría para abajo, en el eje Y también tendríamos el peso, como está en un plano inclinado, no tendría componentes en el eje X, por otra parte, opuesto siempre al movimiento, fíjense que tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí? y del otro lado, del lado derecho, si ustedes miran, van a ver, que tienen la tensión, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿lo entienden? hasta ahí va perfecto, bien, analicemos el piso, las fuerzas tienen que ser las reacciones, que están en el piso, la N prima, que nosotros indicamos como, el par de acción y reacción, fíjense, un par de acción y reacción, sería la normal 1, y la normal 1 prima, ¿está? ese sería el par de fuerzas de acción y reacción, y las fuerzas siempre están de a pares, ¿y dónde va a estar la reacción de la normal? y va a estar en el piso, ¿está? porque quién es el que soporta, el peso del cuerpo, el piso, ¿sí? y después también en el piso, nosotros tenemos la fuerza de rozamiento, la reacción de la fuerza de rozamiento, ¿sí? y en la tierra tendríamos, la reacción del peso 1, ahora vamos a analizar, la masa 2, fíjense que siempre, siempre nosotros tenemos la normal, perpendicular al plano sobre el que se apoya el cuerpo, ¿está? no es, fíjense que no es el opuesto al peso, sino que es perpendicular al plano sobre el cual el cuerpo está apoyado, esa es la normal, como es de la masa 2, estamos hablando de la normal 2, ¿sí? la tensión 2, que está hacia el sentido de la polea, ¿por qué? porque no va a dejar que caiga, va a ser el sentido contrario, y después, bueno, en el piso nosotros vamos a tener, la reacción de la normal 2, como nos decía, que el plano inclinado no tenía fuerza de rozamiento, entonces, nosotros ahí, sobre la masa 2, no tenemos indicada la fuerza de rozamiento, ¿está? pero si nos hubiese dicho que tenemos un coeficiente de fricción de tanto, hubiésemos puesto, tendríamos que haber puesto, mejor dicho, la fuerza de rozamiento, tanto en el bloque de masa 2, como en el piso, por otra parte, como nos dice el problema que la cuerda es inextensible, y que suponemos que la polea es sin masa y demás, es decir, por ahora nosotros estamos tomando condiciones ideales de la polea, condiciones ideales de la soga, que no se estira, ¿y qué consecuencias tenemos con eso? que bueno, que la tensión 1, va a ser igual a la tensión 2, ahora, más adelante, nosotros vamos a ver que realmente esto no es así, porque nosotros no tenemos una polea ideal, sino que tenemos una polea real, que tiene una masa, y esa masa influye en el sistema, ¿está? pero eso lo vamos a ver más adelante, por eso es que nosotros ponemos tensión 1, tensión 2, y no le ponemos simplemente T, porque más adelante vamos a ver que eso en realidad no es lo mismo, ¿sí? pero por ahora, bueno, lo tomamos así, hasta ahí, bueno, y me faltó decir, la reacción del peso 2 sobre la tierra, con respecto al diagrama de cuerpo libre, ¿hay alguna duda? por mi parte no, quizás sí una pregunta, sí, sí, decime, ¿se puede, cuando trabajamos con un plano inclinado, ¿es incorrecto incluir el peso en X y el peso en Y del objeto en el diagrama de cuerpo libre? sí, es incorrecto, vos en el diagrama de cuerpo libre, lo único que tenés que indicar son las fuerzas, ¿sí? después, fijate que nosotros cuando les pasamos los ejercicios resueltos, le damos dos esquemas, dos diagramas, ¿sí? uno el diagrama de cuerpo libre, y otro un diagrama de ejes, que a vos te sirve, y ahí nosotros indicamos, eh, peso en X, peso en Y, ¿está? pero en el diagrama de cuerpo libre, vos no indicás las componentes, sino solamente las fuerzas, repito, en el diagrama de cuerpo libre, solamente se indican las fuerzas, entonces vos tenés que hacer eso, indicar las fuerzas, si vos, aparte, también querés hacer otro diagrama, y poner las componentes, porque resulta muy útil, y muy práctico para poder resolver el ejercicio, ahí sí agregás las componentes de peso en X, peso en Y, fuerza en X, fuerza en Y, ¿está? ¿Puedo agregar algo Mauricio? Sí, Valeria. Yo, de lo que dijo Mauricio, que es excelente, te agrego lo siguiente, nosotros dos somos ingenieros, no licenciados en física, entonces ya sabemos por experiencia, que en los últimos, sobre todo en los últimos dos de carrera, cuando los chicos que llegan, es porque tienen muy en claro algunos conceptos, para ser más rápido, los problemas que tocan no son estos, son kilométricos, de motores, de engranajes, de rulemán, de vigas, realmente muy, muy complejos, para simplificar, el ingeniero, y nada más que a modo de cálculo auxiliar, vos podés encontrar ingenieros de cuarto, quinto año, que te hacen todo junto, pero vos acá tenés que aprobar física, y en física eso no es correcto, porque vos, en el diagrama de cuerpo libre, estás mostrando, si entendiste, la tercera ley de Newton, junto con la segunda, la segunda te dice identificar las fuerzas, y la tercera que le marque, los pares de acción-reacción, ¿estamos? Listo, Mauricio, era eso. No, sí, sí. Muchas gracias. Bien, con respecto entonces al diagrama de cuerpo libre, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Porque si ustedes no logran entender el diagrama de cuerpo libre, o no pueden hacer el diagrama de cuerpo libre, créanme que todo lo que sigue, es en vano, no van a entenderlo, no lo van a poder resolver. Si el diagrama de cuerpo libre está mal, el problema está mal planteado, ¿sí? Y a partir de ahí todo está mal, o sea, si lo hacen mal, no tienen nada bien del problema. Bueno, nosotros lo que les pusimos acá, les estamos presentando a ustedes, es cómo les debería a ustedes quedar en la carpeta, un problema resuelto, ¿sí? De esta manera, usted les tiene que quedar en su carpeta el problema resuelto, como lo ven ahí en pantalla, porque verlo en PowerPoint y escrito con computadora, gráficos, hecho con computadora es más fácil, pero bueno, les tiene que quedar algo así. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien no lo entendió? ¿No? ¿No? ¿Seguimos entonces? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular? ¿Sí? El punto A nos pedía calcular la masa, específicamente nos decía, calcular el valor mínimo de la masa 2, para que el sistema se pueda poner en movimiento, ¿está? ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento, el sistema está estático, está quieto, ¿sí? Pueden hacerlo de varias maneras, yo lo, a mí me resulta más fácil, y obviamente lo recomiendo hacer así, para que le quede más prolijo, pero hay otras formas de hacerlo, yo planteo, el bloque 1 por un lado, el bloque 2 por otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a analizar primero el bloque 1, y particularmente, las fuerzas en el eje X del bloque 1, ¿está? Entonces, con la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas, es la masa por aceleración, la sumatoria de fuerzas, en el eje X, va a ser la masa 1, por la aceleración en el eje X, ¿cuáles son las fuerzas que actúan, en el eje X, del bloque 1? Fíjense que en el eje X, nosotros tenemos, la tensión 1, hacia la derecha, y como es el mismo sentido del movimiento, la estamos tomando positivo, y por otro lado, lo que se opone, es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces nos queda, la tensión como positiva, y la fuerza de rozamiento negativa, ¿sí? quedaría T menos fuerza de rozamiento, y eso es igual a masa por aceleración, y lo dejamos ahí, y fíjense que como el sistema está quieto, le pusimos FR, que es fuerza de rozamiento, E de estático, si el sistema estuviese en movimiento, nosotros le ponemos FRD, de dinámico, ¿sí? Recuerden que ustedes tenían, dos coeficientes de fricción, uno era cuando estaba quieto, y el otro era cuando el sistema, o el bloque está en movimiento, ¿sí? Si el bloque está quieto, el coeficiente de fricción, es el coeficiente estático, y una vez que se empieza a mover, ya empieza a ejercer el coeficiente de fricción dinámico, que siempre es más rico, ustedes fíjense que cuando empiezan a mover, cuando mueven algo, lo que más cuesta, es empezarlo a mover, una vez que uno lo empieza a mover, después le parece, que se aliviana, y que en realidad físicamente es así, se nos aliviana porque el coeficiente de fricción baja, ¿está? Dentro del bloque uno, bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Cualquier cosa me van parando. Una cosita agrego, Mauricio. Sí. De lo que dijo Mauricio, que él lo hace así, el diagrama de cuerpo libre, todos nosotros en física, aún no lo hacemos así, pero hay algo que quiero señalar, que ahí está hecho, y es lo siguiente, si bien ustedes los hacen por separado, tal como tienen en esa imagen, que Mauricio está explicando, que él resolvió, se hacen separados, pero, ¿cómo puedo decirlo? Pero correlacionados. Fíjense que la forma que siguen, lo que pasa es que lo tenés bueno, puedo marcarle el lapicito, pero la forma que siguen, es la misma que tenían en el dibujo original, no es que ponen la más M1 en una hoja, y la más M2 atrás en la otra hoja. No sé si se entiende lo que quiero explicar, si Mauricio vos lo podés aclarar mejor, porque una costumbre que ustedes tienen, a ver, pará, déjame que les agarro el pizarrón, les pongo el pizarrón para mostrarles, les pongo el pizarrón para mostrarles, ya me voy y te dejo, una costumbre que ustedes tienen es ser lo siguiente, si nosotros le damos, si nosotros les damos, pará que borro acá un poquito, suponete que nosotros les demos a ustedes, ahí, les damos, este gráfico, este gráfico así, bueno, algo tienen que calcular, no importa qué, acá viene la polea, la cuerda, y este así, ustedes el diagrama de cuerpo libre, en vez de hacerlo coherente, este acá, le ponen la tensión, acá la polea, se fijan que pasa en la polea, y acá, la otra masa, y después hacen el diagrama de cuerpo libre de cada uno por separado, en vez de hacer eso, capaz que hacen esto, les muestro que, que es lo que hacen, y las dificultades que traen después, lo que a veces algunos hacen, este, lo ponen acá, y este, que lo marco en rojo, lo ponen acá de este costado, por ejemplo, porque así ahorran hoja, ¿dónde está la coherencia y la secuenciación? ¿dónde está la secuenciación? Tal como lo hizo Mauricio, él, la secuencia, por más que lo hagan libres, cada uno por separado, tiene que haber como una, una secuenciación que les dé un cierto orden a ustedes, sino después, no logran entender de qué fuerzas están hablando, y cuál es la coherencia en las fuerzas, la tensión que van a poner de este lado, después va a ser la misma que ponen acá, si ustedes ahí ponen la masa uno, y acá la dos, o al revés, se hacen un matete increíble, no sé Mauricio si se entendió, sí, 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 bueno, te dejo, ahí pongo, cargo de nuevo la, el powerpoint, ahí está, claro, bien, hasta acá alguna duda, no, no, por ahora no, bien, se va entendiendo entonces, sí, 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 perfecto, estamos, bueno, entonces, ahora vamos a pasar a analizar el eje Y del bloque 1, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en el eje Y me tiene que dar cero, porque no se está moviendo también, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y? Si miramos solamente el bloque 1, tenemos la normal 1 que va hacia arriba, ¿sí? positiva, y el peso va hacia abajo, nos queda peso negativo, y eso es igual a cero, entonces, cuando despejamos nos queda que la normal es igual al peso, y ahí dejamos las ecuaciones, es decir, nosotros planteamos las ecuaciones y las dejamos ahí, y después vemos matemáticamente, cómo vamos a calcular lo que nos interesa, porque después, una vez que nosotros hacemos el planteo de las ecuaciones físicas, la resolución, es una cuestión matemática, que si bien no debería interesarnos a nosotros mucho la cuestión matemática, realmente es donde ustedes más tienen problemas y más se equivocan, ¿sí? Porque por ahí hay problemas con un despeje, no recuerdan cómo despejar, o no recuerdan cómo resolver un incógnito de una ecuación, entonces por ese tipo de cosas vayan, si tienen inconvenientes, vayan resolviéndola, porque son importantes, ¿sí? Los conceptos son físicos, pero la resolución de la física es matemática, ¿está? Bueno, y vamos a ahora analizar el bloque 2, analizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué fuerza tenemos en el eje X del bloque 2? Bueno, hay como su compañero, que no me acuerdo quién era, decía, vamos a tener componentes del peso, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿está? Entonces, si analizamos el eje X, la componente que nos interesa del peso, es la del eje X, ¿y para qué lado es? Y es para el lado del movimiento, y recuerden que habíamos tomado como convención, positivo, para el lado de la aceleración, entonces nos queda que, el peso 2 en el eje X, es positivo, ¿y cuál es la otra fuerza que actúa sobre el eje X? La tensión, ¿y en qué sentido? Y en sentido contrario, entonces negativo, sería, la componente del peso 2 en el eje X, menos la tensión, y esto es igual a la masa 2 por la aceleración, dejamos la ecuación ahí, planteada en el eje X, y vamos a plantearla del eje Y, la pregunta es siempre la misma, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y del bloque 2? La normal 2, que es la perpendicular a la superficie de pollo, menos, para abajo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la componente en el eje Y del peso 2, ¿está? La componente en el eje Y, ¿estaría mal plantear, o poner directamente peso 2? Sí, ¿por qué? Porque no es el peso 2, no está aplicado todo sobre el eje Y, sino que solamente la componente en el eje Y, es la que actúa, la que a nosotros nos interesa, ¿está? Bueno, y despejamos y nos queda que la normal 2, es igual a la componente en el eje Y del peso 2, y ahí tenemos, cuatro ecuaciones planteadas, ¿sí? Dos para el bloque 1, dos para el bloque 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y tenemos que calcular la masa 2, de qué manera y de la manera que ustedes quieran, esto es más una cuestión matemática, yo lo resolví de la forma más simple que para mí supone, ¿no? resolverlo. Entonces, bueno, vamos a tomar la ecuación 1, que fíjense, que era la ecuación del bloque 1, en el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje X, del bloque 1, que me quedaba, tensión, menos, fuerza de rozamiento estático, igual a masa 1 por aceleración, fíjense que tiene un 1 entre paréntesis, eso quiere decir ecuación 1, entonces, parto de esa ecuación 1, la igualo a 0, ¿por qué la igualo a 0? Porque el sistema está quieto, porque me dice, ¿cuánto tendría que valer la masa 2, para que el sistema empiece a moverse? Entonces me está diciendo, que está quieto, que la aceleración es 0. Y por otra parte, yo tengo la ecuación 2, que es la de, sumatoria de fuerzas en el eje X, del bloque 2, que era, el peso 2 en X, menos la tensión, es igual a 0. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, por ahora no. Bien. Ah, lo que me olvidé de decirle es, bueno, la fuerza de rozamiento, ¿a qué era igual a mu por la normal? ¿Y cuánto vale la normal 1? Igual al peso. Entonces ahí fíjense que puse mu estático por el peso. Que yo ya lo había calculado abajo cuando hice la sumatoria de fuerzas en Y. Normal igual al peso. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo, ¿sí? Una de las dos incógnitas que tengo en esta ecuación y la reemplazo en la otra. ¿Qué es lo que no sé yo básicamente? O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son esas dos incógnitas? Por un lado tengo la tensión, que no sé cuánto vale, esa sería una incógnita. Y por otra parte, tengo la masa 2, esa sería otra incógnita. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahí lo resuelvo matemáticamente como yo más quiera. Lo que hice ahí fue despejar el valor de la tensión y reemplazarlo donde dice, después en la ecuación 1, donde dice t, pongo ese valor. ¿Está? Entonces de la ecuación 2 despejé t y de ahí a ese valor de t lo reemplacé en la ecuación 1 que es la ecuación que está arriba. Entonces de esa manera yo elimino una incógnita. ¿Sí? Y ahí pude despejar m2. ¿Alguna duda? No, no. Todo bien por ahora. Bien. Ahora, fíjense que nosotros siempre siempre pero siempre trabajamos de forma genérica. Ustedes fíjense que yo cuando calculé el valor de la masa 2 que es el primero que ustedes tienen a la izquierda el de más arriba recuadrado lo tienen expresado en forma genérica. ¿Sí? Y por otra parte fíjense que está simplificado el valor de g. ¿Por qué está simplificado el valor de g? Porque lo que tenemos que llegar es a la mínima expresión posible para darnos cuenta de qué valor o de qué valores o de qué magnitudes mejor dicho va a depender la masa 2 y no puede ser que la masa dependa de la aceleración. ¿Sí? No estaría mal pero en ese caso si yo no hubiese simplificado el valor de g estaría incompleta la ecuación. ¿Está? Entonces llevo una ecuación genérica y perdón que sea insistente pero siempre tiene que ser genérica sin valores quiere decir genérica ¿Sí? Y después recién ahí reemplazo los valores porque si yo empiezo a poner valores calculo t arriba le pongo un valor calculo n calculo el peso le pongo un valor voy a arrastrar un montón de errores errores que yo voy cargando los números en la computadora voy en la calculadora perdón y voy diciendo bueno en vez de me dio 3,65 pero en realidad el número es 3,65 7, 2, 9, 3, 4, 7 ¿Sí? Nosotros simplificamos y le ponemos 2 o 3 decimales 2 o 3 decimales a todos los valores y de esa manera vamos arrastrando un error tremendo y mientras más cuentas hagamos en el medio más error vamos arrastrando esa sería la otra causa de por qué nosotros siempre trabajamos en forma genérica Una vez que llegamos ¿Puedo, Mauricio le agrego una cosita? Sí Por ejemplo ustedes este fue un problema parcial es lo mismo que sea parcial final una pregunta pero contéstenmela no importa si se equivocan háganse de cuenta están en clase esta es una clase a partir de la ecuación que tienen ahí M2 igual a Mue por M1 sobre seno de 30 y seno de 30 es porque en este caso uno lo podría hacer más genérico todavía y poner seno de alfa seno de tita no 30 ¿Qué pasa? La pregunta es esta ¿Qué pasa si M1 aumenta? Por ejemplo ¿Qué pasa si M1 se duplica? Primero tenemos que partir de la premisa de que la fuerza de rozamiento dinámica va en contra del movimiento de M1 Acá no tenés dinámica Es Mue Perdón Es estática O sea yo no entendía así al problema M2 para no enredarme tanto M2 tiene que ser más pesada que M1 por lo tanto si M1 es 10 se duplica pasa a ser 20 M2 tiene que ser más que 20 si no me da más que 20 podría considerarse como que está mal ¿A eso se refiere usted? No yo te pregunté concretamente si en la ecuación que vos tenés ahí M1 se duplica manteniendo constante Mue y el ángulo tal vez me faltó esa parte ¿Qué pasa con M2? Yo mantengo constante Mue y el ángulo sigue siendo el ángulo 30 y Mue lo que da 0,1 él mismo pero a M1 esa M1 en vez de ser esa es otra que es del doble ¿Qué pasa con M2? Recuerden que no no pierdan de vista que lo que ustedes están haciendo en realidad es calculando el valor de M2 para que el sistema se empiece a mover eso es lo que M2 crecería crecería en valor o sea el valor que me debería ¿Cómo me tenés que decir exactamente cuánto? ¿Cuánto? o sea se dan cuenta que esto no es un cuestionario simple, verdadero o falso es queremos hacer entender la importancia de que ustedes pongan esa fórmula y no los números ustedes tienen que poder razonar qué es lo que tienen ahí a ver estoy viendo M2 dice M2 no se cae pero no sería esa la respuesta no no responde a la pregunta si M1 es el es el doble cuánto va a valer M2 y cuánto no esperamos que nos digan 20 kilos 100 kilos 80 kilos sino cuánto conceptualmente en función del nuevo M1 exactamente Gómez y Zacchetti ahí está no a ver el que contestó que M2 no tiene movimiento tampoco lo tenía ahora estaba en reposo estoy con el muy estático las respuestas correctas son acá estoy leyendo el chat Zacchetti Gómez si M1 se duplica M2 también esas son cosas que ustedes tienen que saber de esa ecuación qué pasa si M1 es la misma el ángulo es el mismo pero el muo estático es inferior al que nosotros le damos disminuye el valor de muo estático qué le va a pasar a M2 tienen que decir si aumenta disminuye o se queda igual si el muo estático disminuye respecto del que le dimos qué pasa con M2 muy bien también disminuye porque en esa ecuación lo que me está diciendo es que M2 es directamente proporcional a muo y a M1 y es inversamente proporcional al seno del ángulo entonces yo en una expresión así una vez que lo tengo genérica voy a ir jugando con los valores M2 depende de la gravedad y ustedes para darse cuenta se tienen que fijar en la fórmula me aparece en la gravedad y en la fórmula no por la cancelamos antes claro por eso fue necesario cancelarla para indicarme que no depende de la gravedad depende de la temperatura depende de la presión si me aparecen ahí en la fórmula M2 de qué depende de la fricción estática detengamos del MUE sería del MUE de M1 y de la inclinación del plano del ángulo que si en vez de 30 es 45 también me cambia la masa está bien entonces esa es la importancia de saber leer la ecuación que tienen mucho más que el valor que les da Mauricio no sé si está bien querés agregarle algo comentar algo es así creo que reforzó la idea por mí esta es si querés seguir bien bueno entonces nosotros recién ahí cuando tenemos la ecuación genérica recién ahí reemplazamos los valores bueno y ahí ustedes no lo tienen pero cuando reemplazamos los valores es importante que ustedes pongan las unidades en las que están expresadas esos valores ¿por qué? porque si ustedes me ponen que la masa es 4,405 yo le voy a preguntar ¿en qué unidad? no es lo mismo 4,405 gramos 4,405 kilogramos 4,405 toneladas ¿está? y tienen que poder simplificar las unidades para que les quede la correspondiente si ustedes usan otras unidades o sea ustedes saben que la masa les tiene que quedar en kilogramos cuando hacen el cal o sea cuando ponen todas las unidades una vez que ustedes reemplazan los valores les tiene que quedar en kilogramos la respuesta sino hay algo que está mal también le da la pauta a ustedes de que hay algo en lo que se equivocaron fíjense que nosotros acá tenemos m2 igual a mu sub b por m1 sobre seno del ángulo ¿qué unidad tiene mu sub b? bien no tiene unidad ¿y el seno de un ángulo en qué unidad está expresado? tampoco tiene unidad el seno del ángulo entonces ¿y la masa? ¿cómo? la masa en kilogramos fuerza la masa en kilogramos o sea el peso sería en kilogramos fuerza la unidad sería el kilogramos ¿el peso no es en newton? el peso es en newton la masa es en kilogramos pero vos podés podés expresar una fuerza en kilogramos fuerza también ah claro yo dije lo de peso newton porque newton es kilogramos fuerza por metro sobre segundo cuadrado entonces yo decía bueno hago la masa en kilogramos fuerza y la aceleración perdón la gravedad en metros sobre segundo cuadrado me da newton no, vos podés expresar una fuerza de dos maneras en kilogramos fuerza o en newton el newton es el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado ¿está? entonces la masa entonces la masa se expresa en kilogramos no en kilogramos fuerza ¿se entiende la diferencia? sí ahora sí o sea una fuerza vos la podés expresar en newton que es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado o también o también que no es tan habitual vos podés expresar una fuerza en kilogramos fuerza pero ¿por qué? porque nosotros estamos habituados a decir ¿cuánto pesás? y yo peso 80 kilos bueno en realidad vos pesás 80 kilogramos fuerza porque si vos decís yo peso 80 kilogramos estoy dando una unidad de masa y no de fuerza claro ¿sí? bien 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 está bien igual les puse les aclaré acá en el correo que hay una tendencia muy fuerte a desestimar la comunidad a nivel de la industria y adoptar más el newton que es la aceptada por el sistema internacional hay muy pocos países que usan el kilogramo fuerza y uno de ellos es Argentina en Europa no la usa nadie no la conocen ¿eh? un comentario adicional que hago bien ¿pero se entendió básicamente la diferencia? no sé quién Espinosa creo que había consultado Espinosa sí, sí sí lo entendí bien bueno y ahí entonces obtenemos que la masa es 4,405 kilogramos la masa 2 analicemos qué es lo que quiere decir esto esto nos está diciendo que el valor límite de la masa está en 4,405 kilogramos si la masa es mayor que ese valor el sistema se va a empezar a mover si es menor no se mueve ¿está? eso es lo que yo tengo que entender en la respuesta porque es en realidad lo que me está pidiendo ¿sí? o sea entonces la masa 2 tendría que ser mayor que 4,405 kilogramos para que el sistema se empiece a mover esa sería la respuesta ¿está? y por otra parte bueno el punto B nos pedía si la masa 2 fuera el doble de la calculada en el apartado A determinar la aceleración del conjunto ¿qué tenemos como dato? que la masa 2 es el doble ¿y qué nos dice aparte de eso esto? bueno que si la masa 2 es del doble nosotros sabemos el sistema ya se está moviendo ¿está? sabemos que el sistema ya se está moviendo por lo tanto la aceleración va a ser distinta de cero y hacemos el planteo de la misma manera que lo hicimos antes planteamos por un lado el bloque 1 y por otro lado el bloque 2 no es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre porque no cambió nada en el diagrama de cuerpo libre solamente cambiaron los valores cambió un valor que es el de la masa ¿está? entonces tomamos el mismo diagrama de cuerpo libre el mismo diagrama de cuerpo libre y hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X del bloque 1 igual a masa por aceleración y ahí fíjense que nosotros planteamos la tensión menos mu dinámico ¿sí? por mu 1 por G igual a masa 1 por aceleración y lo dejamos ahí que sería la tensión menos la fuerza de rozamiento hacemos de nuevo lo mismo la sumatoria de fuerzas en el eje Y no tenemos nada más que la normal 1 y el peso 1 y pasamos al bloque 2 sumatoria de fuerzas en el eje X del bloque 2 nos queda bueno ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X del bloque 2? el peso 2 la componente mejor dicho el peso 2 en el eje X positivo porque va en el sentido que se mueve el cuerpo menos la tensión es negativa porque es de sentido contrario y eso sería igual a la masa 2 por aceleración ¿está? ¿cuánto vale el peso 2 en X? bueno M2 por G por el seno de 30 grados que nosotros ya sabíamos que el ángulo era 30 grados menos T igual a M2 por A y tenemos exactamente lo mismo que en el punto anterior tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas ¿cuáles son las dos incógnitas en este caso? en el punto A nosotros teníamos como incógnita la tensión y la masa 2 listo ya está ahora el punto B que nos pedía calcular la aceleración entonces por un lado tenemos la incógnita de la aceleración no sabemos cuánto vale la aceleración ni tampoco sabemos cuánto vale la tensión porque ya cambió el valor de la masa entonces tenemos que hacer todo el análisis de nuevo en resumen tenemos de nuevo dos ecuaciones con dos incógnitas y fíjense que yo acá lo planteo lo resolví de una manera diferente a la anterior lo hubiesen podido resolver bajo el método de sustitución que hicimos antes sí es lo mismo pero lo hice de otra forma para que vean que hay otra manera también de resolverlo esta otra manera que también repito son cuestiones matemáticas estas resoluciones esta nueva forma de resolverlo es básicamente plantear la suma de las dos ecuaciones entonces si nosotros sumamos las dos ecuaciones tenemos que sumar los dos digamos los dos miembros de un lado del igual y del otro lado del igual es decir lo que tenemos a la izquierda del igual de una ecuación con lo que tenemos a la izquierda del igual de la otra lo que tenemos a la derecha del igual de una ecuación con lo que tenemos a la derecha del igual de la otra ¿está? entonces arrancamos con lo que tenemos a la derecha ¿qué me quedaría a la derecha? Yo sumaría M1 por A más M2 por A Y eso me queda a la derecha del igual Y a la izquierda del igual me quedaría toda la suma de todo lo otro que tengo ¿Qué ventaja tengo acá? Bueno, ¿por qué planteo esto? Porque fíjense que como T en una ecuación es positiva Y en la otra ecuación T tiene signo negativo Cuando yo lo sume se me va a cancelar Y de esta manera se me cancele una de las incógnitas Y ahí entonces voy a obtener una ecuación con una incógnita Y la voy a despejar ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? Si hay alguna duda o algo me avisan Bien Entonces, como siempre obtenemos una ecuación genérica de la aceleración Lo más simple posible Ya cancelamos todo lo que podíamos cancelar Y fíjense que ahí nosotros reemplazamos los valores Y fíjense cómo ponemos los valores Cada uno con su unidad ¿Está? Si valía Si vale el doble la masa 2 es 8,81 kilogramos Porque la unidad es kilogramos Por G 9,8 metros sobre segundo cuadrado Por el seno de 30 Menos 0,1 Que el coeficiente no tiene unidad Por 10 kilogramos Por 9,8 metros sobre segundo cuadrado Dividido 18,81 kilogramos Y si yo Agarro Que en realidad Debería tomarme el trabajo De fijarme si la unidad de la respuesta me da Me tendría que dar el metro sobre segundo cuadrado ¿Por qué? Porque la unidad de la aceleración Es el metro sobre segundo cuadrado Esta es una manera Que nosotros tenemos de revisar Que los cálculos están bien hechos Y que están bien planteados ¿Sí? No me asegura que esté bien planteado Pero si la unidad no me da De seguro el problema está mal ¿Se entiende? Por eso es importante Que cuando nosotros Resolvamos un ejercicio Si tenemos dudas Lo resolvamos paso a paso Reemplazando los valores Reemplazando las unidades Y después recién haciendo el cálculo ¿Sí? Bueno, y ahí obtenemos El valor final De la aceleración ¿Hay alguna duda? Acá están poniendo en el correo Que no, Mauricio Así que avancemos con otro Bueno Déjame hacer un comentario solito Del número 14 Les queremos comentar Que también lo mandamos al foro Pero se los aclaro Para el que no leyó el foro Hay una Creo, Mauricio Que es el 14 Ponelo Si no la imagen Hay un error De tipeo nuestro Donde la fuerza aplicada No es esa Exactamente ese No es 3,2 newton Sino es 32 newton Fíjense que ahí Está tachado Cosa que ustedes No tienen que hacer A propósito Para resaltarlo Y hacernos acordar A nosotros Que teníamos que decirles A ustedes ¿Eh? Fíjense algo El problema anterior Lo hizo Mauricio Este lo hizo otro colega Y un próximo El 10 sello Por ejemplo No sé si están Prestando atención a algo Todos lo hicimos En hoja lisa Porque es muy Mucha costumbre En física Uno trabajar así Y se los hicimos A mano Para que ustedes vean Más o menos Cómo organizar la carpeta ¿Eh? Bueno Nada Mauricio Seguí vos Yo te diría Que en este Si tienen alguna duda Puntual Si no vayamos Al Al 23 ¿Te parece? Preguntar algo Específico Bueno No sé si era industrial O otras especialidades Que han hecho Muchas preguntas Creo que la pregunta Se abocaba Sobre todo Al item B No sé si Llegaron al 16 O si lo leyeron No alcanzaron A leerlo Bueno Yo tenía duda De cómo hacer el B Mauricio ¿Vos podés leer El enunciado? Sí ¿El B de qué? ¿Del 16? No El 16 Leí el enunciado Todo El 16 Dice La caja mostrada Tiene una masa De 120 kilogramos Y los coeficientes De fricción Entre ella Y el plano inclinado Son Mu sub B Igual a 0,6 Y mu sub D Igual a 0,5 El punto A Pide Calcular la tensión Que debe ejercer Sobre el cable Bueno El malacate Sobre el cable Para que la caja En reposo Empiece a deslizarse Hacia arriba Sobre el plano Inclinado Y el punto Si la tensión Se mantiene En el valor Determinado La parte A Calcular la magnitud De la velocidad De la caja Cuando esta Ha ascendido 3 metros En el plano Inclinado Claro Ahí me acordé La única aclaración Que les quiero hacer Es El ítem A Es un ítem De estática Lo que pasa Que ustedes ven Que este punto Es muy difícil Separar los temas Porque estática Es una parte De dinámica Como es de estática Se resuelve En la sumatoria Ustedes hacen El diagrama De cuerpo libre La descomposición En componentes Ahí lo tienen hecho Aplican la segunda Ley de Newton Cuando hacen La sumatoria De fuerzas En X Ahí no A ver ¿Cómo pongo El eje X Positivo La orientación Positiva Para arriba El plano Inclinado Para abajo No lo sé Porque está En equilibrio Entonces lo pongo En donde está La tendencia Al movimiento No el movimiento Bueno Se está moviendo La tendencia Al movimiento Si el cable Tirara un poco Es a que la caja Se deslice Por encima Subiendo El plano Inclinado Por eso El eje X Apunta Es dirección Paralela Al plano Inclinado Y sentido Hacia arriba Cuando hacen La sumatoria De las YPX Les da igual A cero Y de ahí Despejan La tensión Con el valor 1199 Newton Fíjense Los diagramas De cuerpo libre Están hechos En lápiz Y somos nosotros Bueno Pero es muy común Por más que uno lo sepa Que lo tiene que borrar No hay problema Me lo hagan en lápiz Mientras sea fuerte Y entendible Yendo específicamente Al B La aclaración Es esta El movimiento Que tiene Ese objeto Cuando la cuerda Tira Y se desplaza Hacia arriba Es rectilíneo Por lo tanto Todo lo que estudiaron De cinemática Está metido Dentro de la dinámica No es Borrón Y cuenta nueva Pero si la aceleración Con la que se desplaza Hacia arriba Es constante Y ahí en particular Da 0,85 metros Por segundo cuadrado Ahí es donde Ustedes tienen que asociar Y decir A ver ¿Cómo sube la caja Por el plano inclinado? ¿Haciendo una serpentina? El movimiento Es rectilíneo No curvilíneo Y es de aceleración Constante Entonces Fíjense que tienen Ahí al costadito Una flecha Que dice MRV Y para contestar Lo que se les pide Tienen que buscar Las ecuaciones De MRV En este caso Como datos Como tengo La aceleración Y el desplazamiento Y la única incógnita Es velocidad final Uso esa ecuación Que ustedes ven ahí Planteada Que la hemos explicado Le hemos mandado Videos De donde sale Y demás Pero que a esta altura Medio que tienen Que memorizar ¿Eh? Bueno Del 16 Yo por mi parte Era eso No sé si alguien quiere Si ya vio los resultados Si tomó nota Podemos pasar a otro Porque estamos un poco Ajustados en los tiempos Sí, ya Valeria Estamos en 6 y 20 Claro Y por ahí Nosotros Chicos Tenemos Digamos Como Instrucciones De no excedernos En el horario Nuestro Por más que quisiéramos Tenemos que dejarle El paso A Otro docente Así este otro docente No sé si ustedes Tienen clase Ahora o no Así De la clase Del estilo De videoconferencia Nosotros Tenemos que terminar A horario Porque es algo Que nos pidieron Las autoridades De la facultad Exacto Nos pidieron Que cada uno Ocupe su espacio Y no nos pisemos Así que Llegamos por lo menos Hasta acá Lo que nos faltan Son algunos De estática Ustedes 23 25 26 Los hicieron O no Sean francos No Esto es para ustedes Así que no tiene Ningún sentido mentir Llegaron hasta ahí O no Bueno Me parece que no Entonces Yo llegué hasta el 20 Perfecto Con esto damos Entonces Por terminada Toda esta primera parte Hay que profundizar Un poquito En estática Ustedes Tómense En estos días Para estudiar El video Es muy cortito Así que Los conceptos Que tienen que transcribir Imagínense No llega a 5 minutos Así que ustedes En 15 20 Lo transcriben Se fijan bien Los problemas Que nosotros Les resolvimos Con el mecanismo Y Borde Y se llegó al 23 El 23 Tiene un problema En el enunciado Que les queríamos mostrar En todo caso Se los comento En el foro Así que Presten atención Ahora ya no Pero entre mañana Y el fin de semana Les subo el foro Que tiene problemas En los datos Y si te parece Mauricio Ustedes resuelvan 23, 25 y 26 Que son bastante largos Y en un próximo encuentro Hablamos sobre eso ¿Te parece? Sí Me parece bien a mí De donde llegamos Hasta ahora ¿Quieren preguntar Algo más? Lo último Que queríamos Preguntarles Porque es siempre El mismo tema Que no les estamos Viendo la cara Y no los vemos En el aula ¿Les sirvió O no? Porque esto Lo estamos haciendo Para ustedes Bien Bueno Ahí contestó Andrés Hay varios Que contestaron Anda mal No sé Qué pasa Que Se trabó El chat Sí Ah bueno Ahí estoy leyendo Bueno Perfecto Entonces No sé Mauricio ¿Vos querés agregar Algo más Si no cortamos Acá? No No Nada más Bueno Entonces Los saludamos Chicos Gracias por estar Y Ustedes ya Tienen Para estudiar Un montón Para trabajar Un montón Seguimos En contacto Y por más Que nosotros La semana que viene Avancemos con otros temas En el próximo encuentro No hay ningún problema Que retomemos Lo que nos faltó Hoy Por este Tiempo escaso Que tenemos ¿Eh? Eso sí Bueno Bueno chicos Chau entonces Chau chicos Chau Valeria Nos vemos Chau Chau Mauricio Chau Chau